Epistolar Antología de lo íntimo Mujercita, muchachita, pequeña mía, cariñito, madrecita chula De todas esas maneras se dirigía Juan Rulfo a Clara Aparicio Se casaron en 1947 y tuvieron cuatro hijos Pero antes de eso mantuvieron durante siete años un noviazgo por correspondencia Esta es una de las cartas del escritor mexicano Una carta llena de amor, de ternura y de galantería en la voz del actor Fer del Gener Querida Mujercita Desde que te conozco hay un eco en cada rama que repite tu nombre En las ramas altas, lejanas En las ramas que están junto a nosotros se oye Se oye como si despertáramos de un sueño en el alba Se respira en las hojas Se mueve Como se mueven las gotas del agua Clara Corazón Rosa Amor Junto a tu nombre El dolor Es una cosa extraña Es una cosa que nos mira Y se va Como se va Como se va la sangre de una herida Como se va la muerte de la vida Y la vida Se llena Con tu nombre Clara Claridad Esclarecida Yo pondría mi corazón Entre tus manos Sin que él se revelara No tendría ni así de miedo Porque sabría Quien lo tomaba Y un corazón Que sabe Que presiente Cuál es la mano amiga Manejada por otro corazón No teme nada Y qué mejor amparo tendría él Que esas Tus manos Clara He aprendido a decir tu nombre mientras duermo Lo he aprendido a decir entre la noche iluminada Lo han aprendido ya el árbol Y la tarde Y el viento lo ha llevado hasta los montes Y lo ha puesto en las espigas de los triales Y lo murmura el río Clara Hoy he sembrado un hueso de durazno en tu nombre Juan Epistolar Un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Esprey Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast